¡Esto es Salvas! ¡Esto es Salvas! ¡Tú, tú, me! ¡Emos un libro de Madonna! No respondo en el frijolismo, lo que piste Lirando con mi corazón Hoy en el fuego de tu niño yo perdí Lirando con la vida de tu amor Y me sabe que te adoraba, que yo no me guste Y a tu lado, como ahora, nunca me sentí Y por esa culpa, te arrastraré la vida Si no me haces que tu boca no me diga Ahora mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo solarte sin poderte contentar Que no puedo dejarme a mi cariño tan sincero Porque tendría que que no te sombre nunca más Que no puedo dejarme a mi cariño tan sincero ¡Esto es Salvas! ¡Esto es Salvas! ¡Esto es Salvas! Y por esas cosas laras de la vida, un beso de tu boca, yo de mí. ¡Y eso es más! ¡No me sorprende, si me casas de gente, un beso de la gente, un beso no se esperará! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!